Hola, buen día. Hoy vamos a dar la introducción a la unidad 2 de economía, ciclos económicos. Bien, ¿qué son nuestros ciclos económicos? Nuestros ciclos económicos son las fluctuaciones que tiene nuestra economía a nivel macroeconómico. Recuerden que la economía se divide en microeconomía y en macroeconomía. La microeconomía nos enseña todo acerca de los sectores pequeños, como una población, un municipio, un sector económico, pero nuestra economía es la encargada básicamente de ver todo lo que son nuestros ciclos económicos. ¿Estos ciclos económicos cómo son? Deben ser, primero, recurrentes. Segundo, se concentran en lo que es la población, el empleo, los ingresos, los egresos de un país o de un sector más grande. En este caso, hablemos de país. Clases de ciclos. Nuestras clases de ciclos son cortos, medianos y largos. Los cortos son de 40 meses, los medianos son de 8 meses y medio aproximadamente, y los largos son de 50 a 60 años, lo que quiere decir que son estudios por décadas tras décadas. Las fases de los ciclos económicos. Tenemos cuatro fases que son recuperación, auge, depresión o crisis y recesión o contracción. ¿Qué es la recuperación? Quiere decir que es cuando nuestra economía está bajo y sube en el ciclo económico, es decir, aumenta el empleo, aumentan las compras de las personas, aumentan los créditos. El auge es el punto más alto que puede tener nuestra economía, es decir, cuando ya prácticamente la mayoría de la población está bien económicamente, es decir, tienen empleo, tienen efectivo, realizan bastantes compras, se puede mover nuestra economía. Nuestra depresión o crisis dice punto más bajo del ciclo económico, es decir, podríamos nosotros decir en este momento que nosotros estamos o bien en una depresión o crisis o en una recesión o contracción de la economía. ¿Por qué? Porque vemos cada nada que nuestros niveles de desempleo aumentan, nuestros niveles de economía aumentan, los precios de la canasta familiar están subiendo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros no tengamos empleo, pues simplemente no vamos a poder comprar y adquirir bienes para nosotros. Por lo tanto, la economía está en recesión. O por el contrario, si no tenemos dinero, si no tenemos empleo, si nuestras familias están en crisis económica, ¿qué decimos? Pues estamos en una depresión o crisis. Bien, aquí tenemos un cuadro en el cual se puede entender bien el tema del ciclo económico. ¿Cómo se mide un ciclo económico? Se mide por el PIB, Producto Interno Bruto, que es el estudio que hace la producción interna que tiene un país durante un año, un tiempo lapso que puede ser la mayoría de un año. ¿A través de qué se mide? De una amplitud de la economía y de una extensión, es decir, un tiempo. Entonces, vemos acá que nuestra depresión es cuando baja. Espérenme un segundo. Aquí. Nuestra depresión quiere decir que baja la economía. Hay veces en las que tenemos empleo y después dicen, no, es que se acabó tal empresa y se quedaron tantas personas sin empleo. Depende de esto, de la depresión. ¿Qué tenemos? Una tendencia con un auge. Recuerden que el auge es cuando tiende a subir, cuando está en su mayor, cuando va para la cima o la cúspide de nuestra economía. Y tenemos un fondo de la recesión que es, como les digo, podemos decir ahorita que nuestro nivel económico de nuestro país está en una recesión. No hay bastante empleo, no podemos comprar muchas cosas, nos toca solventarnos con las cosas que tenemos, porque en realidad el sistema económico del país no nos permite adquirir mejores bienes y más bienes para nosotros. Bien, alumnos, con esto terminamos la introducción a nuestra segunda unidad. Espero, por favor, que le dan mucho, que analicen el texto y estamos hablando acerca de este tema. Que estén bien.